Y para todo Chile, ya es mundo entero, llega esencia musical, así, 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 escucha a DJ Macho, recargado. Si te hubieras oído cuando te rogaba mis cajas de amor, si te hubieras quedado para no arrojarme de triste dolor, por no haber comprendido mi gran sacrificio, por verte feliz, si mis manos jamás te cansaron y todo te di. Fue tan grande y tan fuerte en mi herida, y el vacío de tu despedida, y hoy que quieres volver a mi vida, ya no puede ser. Enlochecer, lo ocupa otra mujer. Ya vacilar, 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 con el primario de Danilo, como dice, como tú, como dice, así, 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 nada más. Si lo hubieras pensado, no hubieras llorado, cuando te perdí. Si lo hubieras pensado, en gritar tu nombre, sin tenerte aquí. Fue tan grande y tan fuerte en mi herida, y el vacío de tu despedida, y hoy que quieres volver a mi vida, ya no puede ser. Demasiado tarde, fue tan fuerte en mi herida, demasiado tarde para ti. Cuando mueves, ya yo tu perfume, indulza mi piel. Demasiado tarde, fue tan fuerte en mi herida.